hola hola bienvenidos a mi canal yo soy alba y hoy vamos a hacer unos ricos cupcakes de reggelberg una receta súper fácil lo primero que vamos a hacer es la buttermilk vamos a utilizar una cuchara de vinagre si no tienes vinagre puedes usar limón y una taza de leche es súper sencillo vamos a juntar la taza de leche y vamos a agregarle la cucharada de vinagre o limón en este caso yo voy a usar vinagre y removemos muy bien lo vamos a dejar reposando por 10 minutos y vamos a aprovechar de separar el resto de los ingredientes para agilizar el proceso ya separe todos mis ingredientes entonces tenemos una taza de poder mil la que preparamos al principio del vídeo 150 gramos de azúcar blanco 60 gramos de aceite yo estoy utilizando aceite de girasol una cucharita de las pequeñas de polvo de hornear y otra de bicarbonato una cucharada de el colorante rojo de tu preferencia un huevo 120 gramos de harina y 15 gramos de cacao los ingredientes los van a encontrar en la cajita de descripciones así que ahora vamos a hacer nuestros cupcakes comenzando por el huevo y el azúcar hasta que doble su volumen y cambie de color amigos y si aún no se han suscrito al canal suscríbanse denle me gusta y compartan mucho este vídeo para que llegue a muchísimas más personas y sería una forma de ayudarme a mí con mi contenido amigos y si se dan cuenta ya nuestra mezcla cambió de color y dobló el volumen entonces es el momento de agregar nuestros ingredientes líquidos agregas el aceite poco a poco o en forma de hilo no grabe esa parte porque se me hizo muy incómodo teniendo la batidora en una mano y en la otra el aceite fue muy incómodo pero en casa ustedes lo hacen en forma de hilo o poco a poco luego agregas tu voz del 1000 y por último el colorante me encanta agregar colorante ahora porque yo siento que queda súper más integrado porque como la mezcla está líquida entonces quedas todo mucho más integrado todo queda totalmente rojo ahora vamos a agregar nuestros ingredientes secos vamos a cernir todos nuestros ingredientes y vamos a dejar a un lado la batidora para utilizar el batidor o la varilla yo le conozco por batidor no sé cómo le conocen a ustedes en su país denme en los comentarios cómo le llaman a esto en su país y así yo también aprendo con ustedes no utilizo la batidora porque me gusta hacer esa parte a mano para que no se active el gluten que tiene la harina por defecto entonces con el batidor también evito que se salga el aire y mi mezcla quede mucho más esponjosa no es una regla que tienes que seguir tú puedes hacerlo con la batidora normal como lo haces pero sería algo súper rápido después que agreguen los ingredientes secos bajaba si es con la batidora lo vas a hacer súper rápido no excederse en tiempo batiendo para que la mezcla conserve su esponjosidad y no se active el gluten que es lo que no queremos no les había dicho pero esta mezcla nos da exactamente para 12 cupcakes si quieres hacer la mitad puedes dividir la receta al medio y te va a quedar exactamente igual esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados aproximadamente entre 15 y 20 minutos si tu horno tiene temperatura encima y abajo se la puedes poner sin ningún problema si tu horno solamente tiene temperatura abajo también el mío sólo tiene abajo y quedaron así de perfectos esos podcast mira qué belleza de verdad que es una receta muy muy buena practiquen la y déjenme los comentarios qué tal les va si les gustó se ve muy suave y esponjoso muy muy esponjoso mira eso con el permiso de ustedes pero yo me voy a comer este pedacito y creo que me voy a comer este otro también que suave y esponjoso que está y esto es todo amigos espero les haya gustado el vídeo comenten mucho compartan hagan la receta en su casa y déjenme los comentarios si les gustó si les quedó bien mientras tanto yo me quedo con estos cupcakes y voy a seguir aquí decorando para comerme otro más porque están muy muy buenos así que nos vemos en un próximo vídeo